Gracias, director, muy amable. El doctor Álvaro Centeno con nosotros, dirigente del Partido Confiar. Gracias por estar acá, doctor, muy amable. Gracias a vos, Alejandro, por el espacio. Bueno, cuénteme, ¿qué lo llevó a integrar el Partido Confiar? Tengo entendido que usted es uno de los fundadores. Sí, somos uno de los integrantes, con varios compañeros más, que tomamos la decisión de formar el Partido Confiar, un partido provincial, en mi caso, y hay gente que viene trabajando con nosotros de los diferentes sectores. En mi caso, vengo trabajando hace años en la parte como dirigente deportivo y estamos convencidos, que es lo que siempre se comenta, que para tratar de cambiar la situación que vivimos, lo que vos recién comentás con los datos ciertos, tenemos que involucrarnos, porque si no siempre queda, cuando tomamos un café, cuando comemos un asado, que nos quejamos de la situación que estamos pasando, los problemas que tiene el vecino común, tanto de la provincia como de San Salvador de Jujuy, y por eso nos pusimos de acuerdo, mucha gente, Confiar está formado por integrantes de diferentes sectores políticos, de origen justicialista, mucha gente de origen del Partido Radical, se acerca gente que no está muy contento con el tema del PRO a nivel nacional. Lo importante de nosotros de Confiar es que todo el que tenga ganas de trabajar, de comprometerse y de tratar de que entre todos construyamos un Jujuy mejor, que sea parte. Siempre hacemos hincapié que el que se viene a sentar a la mesa, la mesa es horizontal, acá no es horizontal, no es vertical, acá todos somos iguales. El que se sienten y confiar en la mesa tiene la misma posibilidad de los fundadores para empezar a trabajar y comprometerse, que es lo que nos hace falta a los jujeños. Ahora, usted cree como tantos otros... ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 37. 37 años. ¿Usted cree como tantos otros jóvenes que la idea de involucrarse tiene que ver con el fracaso de una generación activa de dirigentes políticos? ¿No ha dado las respuestas que está esperando la gente ya hace décadas? En mi caso personal sí. Yo siempre también comento a Alejandro y digo que Jujuy es chico, nos conocemos todos, que eso es bueno y malo porque sabemos de dónde viene cada uno, el origen de cada uno, lo que trabaja cada uno. Y muchas veces lo que quisimos trabajar o aportar a veces en política no tuvimos la contención o la oportunidad o el mismo espacio que queríamos tener. Por eso también hacemos hincapié, hoy en día el que habla de política, la política está mal vista, somos unos convencidos de confiar que la política es la mejor herramienta que tenemos para tratar de mejorar la vida del ciudadano común. La política, cuando se dice que está mal vista, los hombres hacen mal la política. No es que la política en sí, la política es la mejor herramienta que tenemos para vivir mejor. Un sistema democrático que tiene defectos, pero es la única herramienta que hay. Es la única herramienta que tenemos. Por eso siempre, y reitero, hay que involucrarse, hay que comprometerse, hay que dejar de tener ese miedo de hacer política. Todos hacemos política. Yo te comentaba recién, el dirigente del centro vecinal, el dirigente del club deportivo, de una forma u otra todos hacemos política. Ahora, ¿usted cree que con el paso del populismo y ahora con el desencanto que hay con, digamos, Cambio Jujuy en la provincia, se han sometido las instituciones a un proceso de destrucción sistemático, ¿no? Sí, por eso la idea nuestra... La idea nuestra es tratar de fortalecer las instituciones intermedias, que es lo que venimos trabajando hace más de un año. Reciente comentaba, hacer hincapié en sí en los centros vecinales, darle la fuerza que tienen los centros vecinales, que los centros vecinales sirvan realmente para la función que tiene que ser solución a los problemas de los vecinos, que sean un nexo de comunicación entre los diferentes concejales, entre el mismo intendente, que tengan la autonomía y la función que tienen para trabajar. Lo mismo, yo en la experiencia que tengo, los clubes de barrio. Los clubes de barrio son un lugar que, yo no me voy a cansar de decirlo, se da una contención social importante a los chicos. Se hace control de salud, se hacen control de educación sexual, y muchas veces no tenemos el apoyo o el reconocimiento que tiene que estar por parte del Estado. Esas instituciones hay que fortalecerlas. Es el día a día, los centros vecinales, los clubes de barrio, las mismas instituciones intermedias, tenemos la posibilidad que las diferentes instituciones de distintos profesionales se acercaron, ingenieros, arquitectos, mismo sector de salud, gente que está participando con nosotros, y siempre nosotros tratamos de preguntar si vienen en representación de alguna institución o si vienen en forma individual y se sumen a trabajar. Pero la idea es tratar de fortalecer las instituciones intermedias para ir trabajando y fortalecer más arriba. Me da la impresión a mí que esta gente que hoy gobierna la provincia de Jujuy no aprendió nada, porque me entero de que, por ejemplo, en el caso de las instituciones intermedias, quien requiere algo que no sea del palo, lo frizan. Sí, pasa. Pasa. Pasa muchas veces. Pero hay esta lógica que cambiarlo no le sirve a nadie. Sí. Ustedes vienen a cambiar eso. Sí, la idea nuestra es cambiar eso, tratar que el centro vecinal no sea de unidades partidarias. En sí a veces es difícil, porque la realidad también tenemos que ser sinceros, pero si un vecino tiene un problema que realmente lo puedan plantear en alguna institución, porque muchas veces donde se presentan no tienen la respuesta correspondiente, o si no está el mismo hecho que todos somos conscientes de lo que hacemos un trámite de la burocracia, que presentan una nota, no tienen la respuesta inmediata. Yo te comentaba recién en un trabajo, en una encuesta que venimos haciendo con los diferentes sectores de los barrios de San Salvador de Jujuy, los problemas son los mismos hace años, Alejandro, y son problemas palpables. Bueno, pero ¿cuál es la respuesta? ¿El fracaso de la política? Y sí, por eso, pero... O sea, seguimos discutiendo los mismos... No es que se renuevan los problemas, seguimos discutiendo sobre los mismos problemas de siempre. Los mismos problemas de siempre, que son problemas... Y el mundo avanza a otra velocidad. Sí, que son los problemas genuinos, el que tiene el vecino de a pie. Yo recién te comentaba, tenemos un trabajo de estadística, el vecino tiene el problema del desmalezamiento de los espacios que tienen los barrios, de las plazas abandonadas, de la imposibilidad del acceso a los ingresos, y todo eso se relaciona con los diferentes problemas que tenemos hoy. Se vincula todo con lo mismo, lo relacionamos, que tiene problemas con el transporte, son todos los mismos problemas que se vienen planteando hace uno que tiene uso de razón. Le digo que estas cosas están superadas en el mundo. Sí. Usted recorre ciudades importantes, o países, o lo que sea, y estas cuestiones están superadas. Sí. Está todo limpio, las calles funcionan, los servicios públicos funcionan, está superado ese tema, hay otro debate. Sí, que por eso también es importante lo que nosotros siempre hacemos referencia es que también hayan control, haya control de lo que se plantea, haya después un cierto control de las políticas públicas, porque si no, uno ve que nos pasa, y nos pasa siempre, que más allá de todo son promesas de campaña, y pasan los años y los problemas siguen estando. Ahora, ¿usted cree que pueden ir contra ese sistema perverso que nos tiene postrados? ¿Puede confiar? Es decir, ¿la gente puede confiar en confiar, valga la redundancia, en que se pueden cambiar esas estructuras? Es que hay que animarse a participar. Es lo que yo te decía recién, si no nos involucramos, nos va a quedar siempre la duda. Yo siempre digo, hay que animarse, hay que perder los miedos, hay que jugar. Uno siempre ve y a veces está la pregunta o la incertidumbre cuando vamos a ver a los diferentes vecinos quién viene por atrás, quién está atrás, quién los apoya, quién los financia. Somos tres, cuatro que hemos empezado con esto, que tenemos un sueño, somos jujeños, queremos vivir mejor en Jujuy, la mayoría de la gente es gente del sector empresario, gente que trabaja en la parte pública, pero si no nos involucramos, yo soy un convencido que nos tenemos que comprometer y que no nos quede la duda. Sí, es difícil contra el sistema, pero el que no se anima. Mire que si ustedes llegan al poder van a heredar un cuadro complicado, desde el punto de vista de la deuda ya es complicadísimo. Sí, para eso se está trabajando... ¿Usted cree que hay una cuota importante de irresponsabilidad en las actividades de haber sometido a la provincia a semejante nivel de endeudamiento? ¿La provincia tiene capacidad para soportar esa deuda? Y el que conduce tiene que ser responsable, o sea, tiene que asumir la responsabilidad. Yo por eso siempre hago hincapié en el control que tiene que haber, que las instituciones que están formadas para controlar tienen que tener la funcionalidad que corresponde, porque si no, si tenemos instituciones que no hacen el control correspondiente de los actos de gobierno, es lo mismo que no existo. Yo soy abogado. ¿Cómo ve el desempeño de las instituciones que tienen la responsabilidad de hacer el control de la administración? No funcionan bien las instituciones, no son independientes, pero esto no es de ahora. Eso también siempre hay que dejarlo en claro. Esto viene, como por recién decías, del sistema. El sistema viene mal hace muchos años. Por eso hay que empezar a dar el primer paso para tratar que esto cambie. Doctor, ustedes que están tomando un contacto con la sociedad, ¿ve cierta apatía de la gente a partir? El desencanto está, el malestar está, pero apatía para participar. ¿Hay? Sí, es como yo te decía recién. Lamentablemente, cuando se habla de política, la política está mal vista. Por eso queda en los hombres, en las caras conocidas, en lo que ponemos la cara en esto, en este caso en el proyecto de confiar, de hacer que la gente se acerque, que se involucre. Yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo le cree uno a usted? Demostrando lo que hizo. Ya sea en la parte, en los diferentes sectores que venimos nosotros. Demostrando gestión. Y hoy en día el honesto es el bicho raro. El honesto que se mete en política es raro. Eso lo tenemos que cambiar. Porque si no nos involucramos y siempre nos quejamos, es difícil que el jujeño y el ciudadano común vivan mejor. Además de tener un plan, me parece a mí que hay que dar la batalla cultural. Así es. Se necesita aquí en la provincia de Jujuy. Así es. Esto es usted, lo tiene claro. Así es. Y nosotros siempre, es como decían los referentes nuestros, haciendo hincapié en los diferentes puntos que tenemos. El control, yo siempre digo el control, el control, luchar contra la corrupción. No puede ser que desde la institución más chica siempre haya duda que las cosas no funcionan bien, que no se hacen bien, que no se hace la debida rendición de cuenta donde corresponde. Yo esto te digo porque siempre en la experiencia que tengo como dirigente deportivo, a veces los mismos clubes, la rendición de cuenta se tiene que hacer bien. Cuando uno tiene la responsabilidad, cuando no maneja lo suyo, tiene una doble responsabilidad que rendir cuenta a la sociedad y por algo lo ponen ahí. ¿Cuáles son los temas que, me imagino, cuando se sientan a discutir algunas cosas en la comisión directiva del partido, ¿cuáles son los temas hoy que puntualmente les preocupan? Nosotros tenemos un diagrama y una plataforma de trabajo que siempre hacemos el eje central en la familia, el fortalecimiento de la familia, y para eso tenemos los cuatro puntos fundamentales, que es el tema de educación, todos sabemos el problema que hay en la educación, el doctor Casabin la otra vez que vino le comentó a usted la experiencia comparando con las educaciones de otros países. Tenemos el tema de la economía, usted recién bien decía la falta de generación de empleo, somos unos convencidos que se tienen que generar o volver a las escuelas de oficios, faltan oficios para trabajar. Tenemos el tema de la gestión pública, que se dé conocimiento de la gestión pública. Ayer estaba viendo la página de la Municipalidad de Córdoba. Hay lugares o diferentes páginas del país que uno puede entrar y puede ver todos los actos del gobierno, las licitaciones, los concursos, los funcionarios que son nombrados, la capacidad de los funcionarios, eso también tenemos que decir y tenemos que ver. Vuelvo a decirte lo mismo, en Jujuy nos conocemos todos, sabemos a veces quién es capaz para estar en algunos cargos, quién no, quién está por ser amigo de, cuñado de, primo de, eso tenemos que cambiar, esas cosas tenemos que trabajar para cambiarlas. Que los cargos que vamos a buscar, participar y representar, que haya gente capaz. Y esto, vuelvo a decirte lo mismo, hay que formar equipos de trabajo, esto no es ni una persona, ni dos, ni tres, acá no hay ninguna mesa, ni de cuatro, ni de cinco. Mire, mire que estos señores que gobiernan hoy hablaron durante muchísimo tiempo sobre el Instituto de Política Pública, pero a la luz de los hechos, y evaluando la gestión del señor Morales, me parece que el Instituto de Política Pública no deja de ser un sello. Sí. ¿Ustedes están formando equipos en serio? Estamos formando equipos, como te decía recién, de los diferentes sectores, grupo económico, grupo de salud, hay un grupo de gente que se acercó, unos arquitectos de Palpalá, por eso la misión nuestra es tratar de seguir difundiendo esto, de seguir difundiendo lo que es confiar, para que la gente venga y se sienta con ganas de trabajar. Te reitero lo mismo, el que se viene acá no hay ninguna mesa, ni de tres, ni de cuatro, pero aquel que se viene a sumar va a tener la misma posibilidad, y en el momento, porque qué te pregunta todo el mundo, recién hablaba con los chicos periodistas deportivos, no es momento de hablar de candidaturas, las candidaturas después tienen que surgir del partido. Acá no es que viene un yo quiero ser candidato, no, no es el momento. ¿Cuándo van a tener definido eso? Y supuestamente, yo creo que en el transcurso de los días, tampoco hay que esquivar el tema, porque todo proyecto político va atrás de unas candidaturas, pero el que venga y trabaje va a tener la posibilidad de ser candidato, y saldrá del seno del partido. Usted sabe que hablaba con alguna gente que está desencantada con las viejas estructuras políticas tradicionales, dice sí, pero el problema que tiene esta gente, o estos partidos nuevos que aparecen, son los fiscales. Estamos haciendo un trabajo. Están trabajando sobre eso. Sí, justo ayer, hoy es una ventaja el tema de la tecnología, tenemos diferentes grupos. Pero viene que lo que hay al frente no son nene de pecho. Sí, tenemos que apoyar con eso, tenemos un grupo de abogados que ya está capacitando fiscales. Hoy nos vamos a Perico con el doctor Casas a las 8 y media a capacitar a 3 fiscales. Este es el trabajo nuestro, es un trabajo de hormigas. Esos 3 la semana que viene, la idea es que multipliquen, que sean 6, y así 9, y bueno, tratar de hacer más grandes. Son las herramientas que tenemos. Está muy bien. Bueno, digamos, entonces, están formándose los equipos, están trabajando con los fiscales, falta la definición sobre candidaturas. Sí, seguramente... ¿Van a presentar candidatos en todos lados? En todos lados. ¿Candidatos de intermedio también? Es la idea. Es la idea de participar en toda la provincia con todos los cargos electivos. Es muy bueno también que gente de diferentes sectores se está acercando a hablar. Nosotros tenemos la puerta abierta, conversamos con todos. Hay gente que se acercó y somos unos convencidos que tenemos que darle valor a la palabra. Hay gente que ya se acercó, comprometió su palabra, esperemos que esas cosas se cumplan. Doctor, usted como joven, ¿siente desilusión sobre los años que han pasado y el resultado de lo que estamos viendo? Sí, por eso... ¿Siente decepción? Sí, es una desilusión, bronca, por eso tomamos la decisión de involucrarnos y participar y formar un partido provincial. Sabemos que nos va a costar mucho, pero es como yo te decía recién, hay que dar el primer paso. Doctor, gracias por venir. No, te agradezco a vos. Ha sido muy atento, muy amable. El doctor Álvaro Centeno, dirigente del partido Confiar, los dirigentes se involucran, comienzan a involucrarse. ¿Va a alcanzar esto? Veremos. Nos recuerdo mañana. Chao.